Hola amigos, hoy en Universo Animal tu canal preferido de YouTube os presentamos Las aves rataits. Al escuchar sobre aves rataits, muchos pueden pensar que son especies tan exóticas que nunca hemos visto un ejemplar. Si bien este orden abarca pocas especies, la mayoría de nosotros conoce a alguna ave ratait. Generalmente, hablamos de aves de porte grande que no son capaces de volar, pero corren con extraordinaria agilidad. Y si piensas inmediatamente en un avestruz, estás en lo correcto. Los avestruces son las aves rataits más famosas a nivel mundial. Pero a continuación, te proponemos conocer otros miembros de esta peculiar familia. ¿Te animas? Primero, ¿cuáles son las características de las aves rataits? Las rataits pertenecen a un orden llamado strutioniformes, que reúne a unas 50 especies aves paleognatas, muchas ya extintas. Se caracterizan por la presencia de un esternón plano, sin la quilla donde se insertan los músculos que permiten a otras aves volar. Por este motivo, las aves rataits suelen tener plumas atrofiadas y difícilmente utilizan sus alas. De hecho, la gran mayoría es incapaz de fugarse y sus alas son pequeñas en comparación con el tamaño de su cuerpo. Por otro lado, desarrollan mejor los músculos y demás estructuras de las patas, siendo capaces de correr más rápido que las demás aves. No todas las rataits son incapaces de volar. Los tinamúes, por ejemplo, mantienen cierta capacidad de vuelo, aunque sus estudios genéticos comprueban que pertenecen al orden strutioniformes. Unos ejemplos de aves rataits son. El avestruz. Los avestruces son, probablemente, las aves rataits más famosas y llamativas a nivel mundial. No sólo por su gran tamaño y musculatura desarrollada, sino también por su peculiar aspecto con el sello pelado y su extraordinaria astucia de correr. Estas aves son originarias del continente africano, y actualmente se reconocen tres especies distintas. A pesar de no poder volar, sacan mucho provecho de sus alas. Por otra parte de darles mayor equilibrio al correr, también las usan como mecanismos de defensa. También tenemos el emú. Los emúes ocupan el segundo lugar entre las aves rataits, tanto por su tamaño como por su popularidad. Originarios de Oceanía, pueden alcanzar los 1,80 metros de altura y pesar casi 100 kilos. Su población se extiende por las áreas menos pobladas del continente, pudiendo habitar en bosques, estepas y desiertos. Por lo general, son muy tranquilas y se desplazan de forma lenta en su zona. Pero al percibir cualquier peligro, pueden alcanzar fácilmente los 75 kilómetros por hora al correr. Otro ejemplo de ave rataits es el ñandú. Los ñandúes son las aves rataits sudamericanas, habitando principalmente en las pampas de este continente. Se diferencia del avestruz por la pequeño talla, el cuello con plumas y la presencia de tres dedos en cada pata. Para alcanzar mayor velocidad al correr, los ñandúes suelen alzar un ala que actúa de forma similar a la vela de un barco. A pesar de estar muy alerta y mostrarse poco desconfiados en la presencia humana, son aves muy sociables. De hecho, comparten territorio y hasta se mezclan con guanacos, ciervos y otras especies. El kiwi es una ave de Nueva Zelanda. No, no es una fruta, bueno sí pero no, aquí te digo la ave mira qué es. El ave símbolo de Nueva Zelanda es un aratait, a pesar de ser mucho más pequeña que los demás representantes. Los kiwis tienen un tamaño similar a las gallinas y difícilmente superan los 40 centímetros de alto. Una curiosidad es que los huevos son relativamente grandes en comparación con el tamaño de la especie. El casuario. Para muchos, los casuarios son los representantes más bonitos de la familia de las aves rataids. A pesar del cuerpo predominantemente negro, muestran llamativas tonalidades azuladas, rosadas y rojizas en su cuello, cabeza y topete. Aunque sean pequeñas y muy atractivas, los casuarios muestran un carácter poco arisco y agresivo, diferenciándose de las demás especies. Actualmente, habitan en Australia y parte de la isla de Nueva Guinea.